¿Morale? Que se balanceaba ¡Ay que recuerdo tan negro! Mira el cuerpo de mi padre Que tenía un asoge al cuello Lo había colgado el domingo De la rama que enciende Yo apenas tenía diez años, lancé mi llanto de niño, el perro tenía un malazo, lo supe por sus sueños, pero arrastraba una escuela, era de los asesinos, señor juez le pertenece, otra vez se le olvidó, yo soy el besón más dorado, hijo de aquel que volvó, de azul contra los motivos, por los que lo busco yo. ¡Echale el licitoso! ¡No! Después de todas las leyes, no van a poder salvarnos, si usted no quiere pelear, lo arrastra en mi caballo, en las ramas de aquel cedro, lo voy a dejar colgado, en el paso del goñote, vaya muy bien preparado, sus hijos no tienen culpa, pero eso no viene al canso, si usted no llega a las doce, tal vez no vuelva a mirarlo. La mujer que andaba a caballo, los besos los presentí, en el paso del goñote, este caso sucedió, ahí Jesús mandando, a un juez de letras doldo. ¡Visitos! ¡Sale!